En pocos días en Bogotá se realizará un nuevo simulacro para responder a un sismo de gran magnitud de la ciudad. Sin embargo, usted se ha preguntado qué tan resistente es la estructura donde vive o donde trabaja. En Bogotá muy poca gente sabe que es sismo resistencia y le dejan en muchos casos al Santísimo, su suerte en caso de un fuerte temblor de tierra. Ah no, pues ahí sí ya toca, como se dice, lo que diga el de arriba porque qué más se puede hacer. A quienes consultamos aseguran que jamás han revisado si la estructura en la que habitan soportaría un sacudón de la tierra. Nos pusiéramos la mano en el corazón y dijéramos, hombre, vamos a revisar esta casa a ver en qué cimiento estamos, ¿cierto? Otros buscan comodidad, visibilidad para su negocio, pero no han caído en cuenta de revisar la fortaleza del lugar donde trabajan. Se sacó el arriendo del predio, pero no se hizo ningún estudio ni nada, toda la ligera. Los expertos aseguran que un fuerte sismo en Bogotá tendría impacto directo sobre más de la mitad de las estructuras que hay en la ciudad. A Bogotá más del 62% de su área construida es informal. Eso significa que no ha tenido requisitos sismo resistentes, que se ha construido o hace muchos años, o han sido edificaciones que han sido construidas por la gente sin ninguna normativa resistente. Esto ya es una situación muy delicada. Un nuevo simulacro vivirá Bogotá el próximo 27 de octubre. Simulacro en donde es vital participar para saber reaccionar ante un sismo. Sin embargo, no olvide revisar las condiciones de la estructura en que usted y su familia, por ejemplo, duermen.